Ah, no. ¿Quieres que le pague ahora o después? Primero actuar. Te digo que toda la colonia judía de Miami, Argentina, viene a la zona. Claro. Sí, se me presentaste a varios amigos también de la colectividad. ¿Cómo es? El rabio de con Hrein. A propósito, ¿usted tiene una carita que...? De Hrein. De Hrein. De Hrein con Hrein. De Falfa le contigo y para le llena. Hablando de Hrein. ¿Usted es de la colectividad? Sí. Con ese trae chiquito. Tiene un aire adolfo, lo que lo decís, sí. Sí, hablando de Hrein, la pasta con Porcel, te paso, te paso al chico. Connys y 27 en Miami, ¿eh? Está bien. Esquina de Vale Parking, hay de todo. Te voy a dar una sorpresa con la pasta. Dejame un cachito. Pero eso, traiga eso que te dije que prepare. Bueno, ¿y el pollo que estoy haciendo ahora? De chiquilín, te miraba de afuera. ¡Oye, Dios, de aquí llegaba la pasta perfecta! ¡La pasta bien calientita perfecta! ¿Pero cómo? Pastas perfectas. Aprovechen, si lo hace ustedes, toma, Jorge Quegele, Taliatelle, Taliatelle y Pomarola. No, ralírate. Justo, ralírate. Siempre te quedaste con lo que más me gusta, pero por ser vos te los doy, mirá. Reparta, muchacho, acá y... ¿Usted lo come? Lo Taliatelle a la... Tomá, amor. Podrán, tomá. Esto, Taliatelle, la sedita. ¡Gosa, che! A mí lo fusile. Si para mí no hay un poco. Voy a sacar otro que está en el ojo. Bueno, sáquelo. Fíjense. Sí, a ver lo que yo... Larguenlón. Fíjense. Fíjense. Fíjense en Ismael, que... Permiso. Gracias. A ver, para mí. Válenme otra vez al microondas, por... A ver si esta vez lo agarran, le damos a... ¿Qué tal? ¿Vos va bien? Ahí está. Ya está todo calentito, ¿eh? Salimos. Espere, usted no se me vaya. Salimos por un momento de la ficción. Sí. ¿Te acordás lo que va a llevar la cámara de onda, Conquilla? Contás lo que le hiciste. Me pegó una... ¿Se lo conté yo? Una patada le tenía que dar en una escena. Que le estaba agachado. Estaba bien. Qué bueno. Y se subió un poco... Y le di en los tobillos. Ahora se llama tobillo. Se subió los tobillos acá. Me diste los dos tobillos. Me dejó un tobillo... El par de tobillos no le quedó. Le quedó. Me dejó un tobillo más largo que el otro. Bueno, es común eso, ¿eh? Ahora me... ¿Qué? ¿No le dieron cubierto a él? No, está bien. Qué bueno cubierto es tu cubierto. No, no, no. Qué buenos anfitriones que son. Coméntelo. Qué maravilla. La tomen conmigo, me tenés podrido. Ya, qué bueno. Sabe cómo te quiero. Me dejás ahora. Es que lo tengo acá reservadito. Usted váyase con su tobillo, ¿no? Sí, me voy. Ya lo llevo. De mi lado. ¿Cómo dijo que se llaman estas pastas? Perfecta. ¿Vos sabés que me vuelve loco? ¿Por qué? Porque lo hace a propósito. Fijate que cuando llegué, le dije Walkman y él seguía con Walkman. Diga Doctor. Doctor. Diga Moctezuma. Moctezuma. ¿Cómo se llaman estas pastas? Perfecta. Justo. Estas pastas se llaman perfecta. Son italianas. Y receta italiana. La receta de la pasta, del huevo. De todo lo que se usa. De la salsa, que es una maravilla. Que hay a la pomarola putanesca. ¿Te acuerdas de la putanesca? Era tu salsa preferida. Antes, ahora no. No, no. No hay putanesca. No, me encantaba el coso. El colon. El colon que quedaba. El colon y otros teatros. Y Pinzón. Bueno, pomarola putanesca. Bolognesa. Cuatro quesos. Tenés a la tele, tenés fusiles, tenés tortellini, tenés rabiones. Yo no los comí nunca, pero me parece que son riquísimos. No, son espectaculares. No, yo quería ir prendido en un chivo. ¿Pero qué vino este a comer acá? Moderate. Moderate. Disimulá. Parece una persona. Pero es exquisito eso. Esto, ¿sabés cómo? Un minuto y medio en el microondas de Electrolux. Chao. Pum. Listo. ¿Y por qué no me la mandan al restaurante? Te la voy a mandar. Voy a hablar con la gente. Ahora, justo acá pronuncia la C perfecta. Es perfecta. Pastas perfectas. Todo el mundo la conoce. Perfecta. Perfecta. Diga perfecta. Perfecta. Bueno, ya que estamos, diga otra vez. Probamos. Doctor. Doctor. Bien. Está bien. Gracias. Bueno, buen provecho. Serán dados. Vaya. La verdad son perfectas. Son perfectas. Ordinario. Perfectas. Son perfectas. Pero se llaman perfectas. Ah, se llaman perfectas. No te entendí. Creía que lo estabas corrigiendo a él. ¿Eh? De cualquier manera, la perfecta o la perfecta son vastas. ¿Vos también aflojas que alguien tiene que hablar? Tampoco que como el veneno, ¿no? Vale, ya largue el plato. Tampoco que va, toma. Acá tiene. ¿Quiere pasarle pan? Gerardo. Tome, Juan. Perfecta. Tome, Juan. Ah, me sacaste los rabiones a mí y se lo das a él. Tome, tome, Juan. Qué orgullo. No, está bien. Yo me hago, Juan, sí. ¿Quiere que le haga un par de huevos fritos? Sí, ya. Vaya. Vaya. Vaya que sí. Este es el prexo. El prexo que vive en México. Caraxo que vive en Exos. ¿Cómo, cómo, cómo? El prexo que vive en México. Caraxo que vive en Exos. ¿Te gustó? Mira, no están vivos cuando laburamos. Qué amargado, qué amargado son los dos, ¿eh? Qué amargado. No somos amargado. Sí, sos un amargado y vos también. Soy un intelectual, Juan. Cuchara, cucharita, cucaracha. ¿Qué? Cuchara, cucharita, cucaracha. Cuchara, cucharita, cucaracha. Cuchara, cucharita, cucaracha. ¿Qué hay que decirlo? No, lo que hay que decir es la letra que te da él. ¿Qué hay que decir? ¿Cómo se llamaba usted? Juan. No, no me queda. Es fácil. ¿Juan qué? Juan Acosta. Acosta de muchos sacrificios lo estamos bancando. No, no. Hay que sacar de conmigo. Hasta con el apellido hace el pie, vos. Mirá. Ahora, perdóname, señor Vialo, ¿no? Señor Forsen, maestro. ¿No es que había cerrado el zoológico, vos? No lo cerré. Me abrí, vendí mis acciones en detenido momento. ¿Estás seguro que no se dirija el zoológico? No, yo no. No, no, parece, pero no. No. ¿Cómo lo interpretan? Pájaros y cosas. Hacéle un marabú al señor. Me hace un tibidabo ahora. Ay, marabú y tibidabo. ¿Se acordará la gente de qué estamos hablando? Marabú y tibidabo. Dos cabarutis. Ya a mí me contaban. Un tío mío me contó. Tibidabo. ¿Uno quedaba en la calle Maipú? Mira. Sí, el marabú. Sí. Y el tibidabo en corriente. Ah, vos lo conociste. Mucho, y vos también. Yo, no. Yo, donde estaba el gerente de Gordostón, quiso. Don Quiso no había. ¿Te acordás que en esa época era todo... Esto te va a hacer acordar algo. Eran todos antinomias. ¿Era Ford o Chevrolet? Justamente ahora Chevrolet está acá, que les recomiendo que se compren. Sí, pero yo con Chevrolet, ¿eh? Está bien. ¿Eras de Ford o era de Chevrolet? Claro. ¿Eras de Revián o eras de Sanse? De Sanse. ¿Ibas a Revián o ibas a Sanse? En Cabaret o ibas a Marabú o ibas a Tibidabo. Claro. ¿Te acordás de eso? ¿Qué otras cosas había? Tuco y Tico. ¿Qué es Tuco y Tico? Cortala. Cortala. Tuco y Tico. ¿O eras Tuco o eras Tico? Canardo de Arienzo. No, Pipo, Bachín. Pipo, Bachín. Canardo de Arienzo. Roder Cervantes. Sí, Roder Cervantes. Roder Cervantes. Al Viojado Muro. Claro. ¿Está bien? Claro. Sí. Claro. Yo mucho no me acuerdo. Pero, pero, ¿en serio que había... ¿Qué? ¿Qué era? Mucho no me acuerdo. ¿Cómo? Perdón, ¿ustedes qué? No, ya más te pidieron el conducir y sacaste una piedra tal... No. No, sí, va. Yo, pero, ¿cómo eran los cabarets estos? Él le compraba un traje de con dos pantalones de brauto y se le quemó el tal saco. Gracias, ¿verdad? Debes seguir comiendo. ¿Cómo eran los cabarets? Los cabarets... ¿Qué había? El lugar donde hacían doblete los cómicos. ¿Y las chicas? De la Teatro Revista. ¿Hacían doblete las chicas también? Tripletes. Tripletes, sí. Cuatro, aquí usted, Arno. Pero los cómicos hacían doblete. Importantísimo cómico. Las estrellas de la revista hacían el doblete en Marabú. Dingue, Castrito. El tibidámono tanto, Marabú. Dingue, Castrito. Ahora, perdón, los cabarets eran distintos antes que ahora, ¿no? Bueno, ahora sí no hay cabarets ahora. Pero es que uno antes decía, vamos al cabarets. Iba al cabarets y sabía que iba a algo específico. Antes uno iba al cabarets y veía a las grandes estrellas. ¿Usted qué sabe antes? Bueno, muchos no sé, pero yo escucho. A veces escucho y... Vamos al cabarets. ¿Y por qué no escuchás? Sí, es que había cabarets y cabarets. En realidad estaba distinguido. Era cabarets y cabarutes. Ah, esa era la diferencia. Cabarets era un lugar donde la gente se iba a divertir sanamente. Bueno. Apóyame. De chiquilín te miraba de afuera. Y en el café, café, un calientito calientito. Sí. ¿Qué es lo que mirás al espejo? Qué coqueto estás, ¿eh? Hola, Gerardo. Hola, Panam. ¿Qué haces? Los gocetas por cel, dan un beso por cel. Hola. No, para, no te hagas eso. Samantha. Panam. 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 ¿Girardo? Panam. Panam. ¿Se olvidó de explicar el concurso? Sí, pero no tengo tiempo. Ya me quedan unos minutos. Ya la gente sabe que a partir de la semana que viene lo explico bien y está la oportunidad de ganar un millón de dólares, autos, todo eso. Anda tranquila con la conciencia en paz. La semana que viene explico todo y digo cómo participar. Bueno, me voy tranquila. Ahí está, andate tranquila. Mirá cómo se va con la conciencia. Bueno, yo tengo que aclarar. Dígame una cosa. ¿Qué le pasa? ¿Usted es el que manda al tipo ese a atender al bar, al canal al lado? Sí, pero ¿qué le sucede? Ay, se lo quiero agarrar. ¿Qué me toma de parado a mí? ¿Por qué? Me toma de todo. Estoy piso estúpido yo. ¿Pero qué le pasó? ¿Cómo que me pasó? A ver. ¿Qué va a estar con él? Llámelo. Un momentito, un momentito. Llámelo. ¡Estáme ahí para acá, por favor! Sí, sí, sí. A ver, ven acá. A ver qué se sucede de cuenta, señor. ¿Señor qué? A ver, que se viene a quejar, a ver. Dígame una cosa. Sí. ¿Yo a usted no le mandé a pedir un sándwich de salame y queso? Doy fe, sí, de salame y queso. ¿Y cuándo se lo mandé a pedir? Y me lo pidió hace un rato largo. ¡Ah, un rato largo! Una hora y media para el señor es un rato largo. ¿Ya? Una hora y media. Tiene razón, una hora y media. Una hora y media para mandar. Acá al lado, estamos pegados, son dos pasos para pedir. Un sándwich de salame y queso. Espera, escúchame, señor, escúchame. Salame no tenemos. El queso se nos acabó. ¿Salame no tiene? No. Escúchame una cosa. Si no tiene salame, puede agarrar y decir, bueno, muy bien, voy a buscar salame. ¿Salame? ¿El salame no tenemos, se lo digo? No tiene salame. No, no tiene. No tiene salame. No, no tenemos salame. ¿Y por qué no me va a avisar o me trae uno de crudo y queso? No, el salame no tenemos. ¿Qué es que no tenemos? Hace dos horas que se nos acabó el queso. Bueno, entonces me está... Escúchame. ¿Usted no tiene? ¿Qué dice eso? No tiene que no tiene ni salame ni queso. Claro, no, no tenemos salame, no tenemos. El queso se nos acabó hace dos horas. Pero queso teníamos, pero hace no se acabó. Pero usted me está cargando, tiene ni salame ni queso. Sí. Ni salame ni queso. Antes teníamos queso. Pero si usted hubiera venido antes, si usted hubiera venido antes, dos horas antes, miente, tendría ya el sándwich de derecho con salame y queso. Perdóneme, Riquelme. Sí, disculpe. Sí, señor. Riquelme, perdóneme. No, no. Riquelme, no. Yo soy silberto, discúlpeme usted a mí. A ti otro apellido. Toma mal. No, no, lo toma mal. Yo no le digo ruso, digo Gerardo a usted. Yo estoy hablando del actor, que se quiere alimentar la persona al ser humano. No le quería, no lo quería insultar, simplemente... Yo no es que no le quiero insultar. Que mando a pedir vivo al bajo un sándwich de salame y queso. Y el señor me está cargando. Si yo le estoy diciendo que salame no tenemos, queso no tenemos, pues se nos acabó hace dos horas, ¿me entiende? Bueno, está bien, perdóneme usted a mí, señor, no lo quiero malestar. Bueno, discúlpeme, la mesa no tiene... Quizá no se pueda comer. ¿Y por qué no se come una media luna y listo? Y se acaba el intro y todo. Se me acabó el hambre, ¿eh? No hay ningún problema, se me acabó el hambre, no se haga ningún problema, ¿eh? Pero no tiene Riquelme. Riquelme la pelota. ¿Cómo se agrandan estos tipos? El éxito los marea. No, Riquelme. ¿Pero qué te querés decir? Uno de los cómicos más importantes de la actualidad. No sabe lo que es este muchacho. No sabe lo que es este muchacho. Es un personaje, un paraguayo, Riquelme. ¿Eh? ¿Riquelme? El personaje que hace se llama Riquelme, es un paraguayo. ¿Voy a este paraguayo alguna vez? ¿Qué no hice eso? A ver, hace un paraguayo. Un poquito de paraguayo. ¿Voy a echar parico? ¿Voy a echar parico? ¿Y por antes? ¿Y por antes andé hecha, amigo? ¿Voy a romper la costilla? ¿Con la chica esa? ¿Con la chaquetilla? ¿Qué es una yoqueta la chica? ¿La chica con la chaquetilla? ¿Es una yoqueta? ¿De paraguayo? Paraguayo. Podríamos ir a paraguayo. ¿Qué es una chica? ¿Japonés? Falta poco. Te van a rajar antes de que termines. Vaya despidiéndose de esto. Es una cosa de loco, no tenés medido. Che, vámonos a una cosa seria, y de esto vos también sabés. Ah, un tema que tampoco lo contó. ¿Saben quién lo acaba de llamar para que firme con él? Acá me agrando por vos. A ver, adivinen quién lo mandó a llamar. ¿Al Pachino? No. Vos decís porque ya trabajó con Pachino. Otra vez. A ver, un gran éxito. Marlon Brando. No. Francis Ford Coppola. Tibio. Robert De Niro. ¿Qué tiene que ver Robert De Niro con Francis Ford Coppola? No, no, no. Seguí hablando de fútbol y de buxaje. Steven Spielberg. Y esto no es camelo. Mi amigo está para firmar con Steven Spielberg. Y todavía se está haciendo DSA, porque no tiene ganas de moverse. No es... ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué? ¿Te lo voy a negar? Che, no, lo que decía, y de esto vos sabés bastante, porque mañana ya están los Oscars. Es un tema apasionante. ¿Sabés que yo no vi las películas? Reconoco que en materia de cine yo siempre estoy atrasado, porque espero hasta que lleguen en video, viste. Claro. ¿Claro qué? Claro que esperás, no tenés tiempo. No tengo tiempo. Estás preocupado y con tanto trabajo, tantos negocios, como tenés, tantas cosas que tenés que... Entonces, no tenés tiempo para ir al cine. Todo me lo vas a hacer con segunda. No, ¿cómo qué con segunda? ¿Pero es verdad o no es verdad? No tenés tiempo para ir al cine. Estás abocado a otras actividades. Espero, con impaciencia, hasta que me lleguen las películas en video y las veo. Y va, va. ¿Por qué te llegan? ¿Vas y las compras? Me las mandan como gentileza las compañías grabadoras. Ah, te las mandan. Nunca un soporte. En el oeste hubieras muerto de rápido, pero no sacás nunca. En el oeste, ¿qué? No, que hubieras muerto, porque no, la mano al bolsillo no te deja. No, no te haces los trajes y bolsillos también. Es justo. Él me viene a pagar a mí. Pero no importa, déjalo así. Esta entrega de Oscar es absolutamente asintomática. ¿Qué mira? No, estoy escuchando. Yo acá aprendo. Que no es lo acostumbrado. Sí, sí, sí. Fíjate que se premia películas de cine independiente. ¿Ustedes vieron los candidatos al Oscar? El 80% de películas independientes. Y el 80% de los candidatos al Oscar no lo conoce nadie. Fíjate, el actor protagonista, está bien. Tom Cruise. Sí. Ralph Fins. Sí. Woody Harrelson. Este sí se lo conoce. El... Está en trabajo con Barney Freed. Buah. Geoffrey Rush. Billy Bob Thornton. Actriz protagonista, Brenda Bietrin. Diane Keaton. Sí. Sí, Diane Keaton. Se lo sacó encima a Woody Harrelson en un cajón y a parro. Francis McDormand. Christine Scott Thomas, Emily Watson. Stroffel and Clarion. No. ¿Eh? Wazer and Bailey. Sonflenbonger. Sí, muy bien. ¿Cuál es? Bueno, ¿qué vieron ustedes de la película? Sí, hay una vuelta al romanticismo, ¿no? Yo vi Secretos y Mentiras. ¿Y qué tal? Una gran película. Una gran película del retorno. ¿Es la única que viste? Sí, es la única que vi. Es la única que vi. De este... ¿Vos viste más? El paciente. El paciente inglés. ¿Pero también era la única que viste? No, no, no. Vi también Barry Villa de... La de Harrelson. Flynn. Barry Flynn. Sí. Muy buena película también. O sea, las opciones son o el romanticismo... O mucho, el cine. Bastante. ¿Cuándo ves fútbol y boxeo y todo eso? Cuando no voy al cine. El romanticismo. Por la manera que usted aplica los partidos, parece que va a los domingos. A las dos de la tarde. ¿A dónde? ¿Al cine? Al cine. ¿Y cuál es la candidata? Para mí, el paciente inglés. ¿Por qué? Bueno, me parece que no sólo porque replantea todo un tema de espiritualismo, un tema de romanticismo y un tema bastante puro, bastante sano, bastante transparente, sino que rescata valores que creo que es hacia donde se dirige el arte. ¿Vos sos romántico? Qué raro, ¿no? Sí. Sí, muy romántico. Te hiciste famoso como crítico de boxeo, como analista de boxeo. Sí. Y sos romántico. Es que el boxeo tiene una gran doce de romanticismo. ¿El boxeo? El boxeo. No, 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 el boxeo es romántico. Sí, de hecho, que fue muy inspiradora. Sí, los entrenadores del boxeador le dicen, ama a tu rival como a ti mismo. Pero hay un hombre que termina de pelear alguna vez, que antes de ser boxeador es hombre y que después... Tiene razón, la cara de romántico que tiene Mike Tyson. Sí, claro, termina la pelea y se van a bailar juntos. No. ¿Por qué tendrán que ver el... Es el romanticismo. Yo en eso estoy de acuerdo con Cherkis. A mí una vez me llenaron la cara de dedos y después me dijo, ¿sabés cómo te quiero? Pero esa es la típica reacción de los chorrabos. Claro. Hay dos. Los chorrabos tienen dos posibilidades. O tienen el dos... La brochera agresiva o tienen el... La cariñeta. Sabés cómo te quiero. Y vos cuando tomás, cuando te agarrás un pedalín. Yo no tomo ni me agarro pedalín. Bueno, suponía. Yo tomo nada más que una copita de vino tinto con la comida... Bueno, para el bobo. Para el bobo que lo compras. Bueno, hablando de romanticismo, me voy a poner romántico. Se nos terminó el tiempo, gordo. Buen viaje de vuelta. Gracias por venir. ¿Qué de vuelta? A Miami. Te quiero mucho. De chiquilín te miraba de afuera Como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio... Ahí está. A A A B B B A B E M A A A B B A B A B B A M B Э